hola qué tal soy alejandro chávez aquí para creativo radio en los miércoles de ti el espacio del ijalti ahora me acompaña en daniel higareda quien es el gerente del centro de software como estás daniel gracias y tú también bien pues coméntanos daniel este qué es el centro de software y qué servicios ofrece un parque tecnológico ubicado en la avenida lópez cuadrados en donde se detona todo lo que es el parque tecnológico si almacenadas ahorita más o menos 28 empresas que se dedican al desarrollo de software en diferentes cada empresa desarrolla en diferentes plataformas final de cuentas el ecosistema es el mismo que tecnológico de la información de estas 28 empresas que te comento 8 son internacionales con presencia no nomás en un país sino en dos o tres países otras son nacionales y que de repente pues bueno alguien tenemos muchas visitas de otras empresas internacionales que entonces hacen match y es cuando cuando se de la mañana si empiezan a tener una interacción con otra empresa de otro país de india eeuu y empiezan las alancias comerciales y esto hace que este ecosistema pues a ver por el tipo de cosas este tipo de de sincronía entre una y otra está bastante bastante padre no sí sí entonces ahí y esto ya viene pasando desde hace varios años verdad sí ya tiene ya tiene bastante tiempo no yo trabajando en ijalti son cuatro años y medio primero después hice una interrupción otra vez regreso a inicio de este año entonces te puedo dar el contexto de lo que me ha tocado vivir más o menos muy bien y bueno ya que nos dijiste que está ahí en la avenida este lópez mateos 2077 en lo que antes conocía la gente o todavía como la plaza del ángel verdad y claro y la plaza es totalmente porque ya no es comercial ya casi todo es oficina ajá precisamente por ejemplo centro de software qué pasa hay empresas que crecen 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 como ahorita en el caso de una empresa que si mucha gente la debe conocer en el ramo y técnico sí crece tanto que ya no hay manera de que yo le pueda tener retar más espacio entonces qué es lo que hace pues busca ahora sí un espacio ahora sí ad hoc y especial a tu empresa ajá porque realmente yo ya no puedo ofrecerle un más espacio entonces qué hace pues tiene que emigrar hacia otro lugar muy bien pero casi pasa con todas las empresas entonces esto es como una algo muy común que pasa en las empresas no sí empiezan a crecer y de repente tienen que salir porque ya el espacio ahí no les da o no tengo manera de poder rentar en ese momento no tengo un espacio libre que ofrecerle a algún cliente sí no y es parte normal no digamos del desarrollo de las empresas entran con cierto tamaño que precisamente para eso está el centro del software este tienen cierto desarrollo me imagino de crecimiento y llega el momento donde digamos que se consolidan y pues ya necesitan tener su propio espacio no sí el ecosistema está bastante padre yo he visto empresas que llegan rentando desde una oficina bien pequeña en el coworking sí y de repente dicen oye el espacio por ejemplo más pequeño que tenemos en coworking es nuestra oficina es de 7.5 metros cuadrados ven caben dos personas para trabajar dos personas y de repente rentan otro espacio ahí mismo en coworking una oficina más grande de 16 metros cuadrados ajá y entonces después necesitan más espacio entonces cuando se bajan al área rentable bueno lo que se ofrece dentro del coworking es muy diferente a la parte de abajo ajá el coworking tiene ciertas cosas restricciones cuando rentas como que no tienes derecho a estacionamiento el internet es repartido entre la gente el coworking ese tipo de cosas en cambio si tu rentas no sé abajo a partir de los 50 metros cuadrados por cada 50 metros cuadrados que rentas tienes derecho a un cajón de estacionamiento dentro de la plaza ok tienes el internet dedicado por cada 10 metros cuadrados te entrego un megabyte simétrico ajá dedicado a tu local eh tienes lo que es seguridad, limpieza, mantenimiento, todo el backup y todo como se llama el respaldo de un equipo de tecnología de la información que está al pendiente del de lo que puede ocurrir dentro de tu red y tanto este la parte del sistema eléctrico ahorita por ejemplo que se va la luz para cada ratita ¿no? con esta lluvia si y bueno en caso de que se vaya la luz pues entra la planta de energía este tienes un acceso 24 horas a tu oficina ahí ajá entonces ese tipo de cosas te hacen la diferencia no sé de rentar mejor una casa que a lo mejor si es más barato me queda claro ajá pero evitas ese tipo de cuestiones que el hecho de que tengas una seguridad 24 que tengas servicios de limpieza ajá este dentro de los oficina escenarios comunes si el hecho de que tenga respaldo eléctrico o respaldo de un equipo de tecnologías de la información este pues te hace la diferencia si a a mucha gente le hace match este tipo de cosas si actualmente cuantas empresas hay ahí aproximadamente al interior del centro de software te digo 28 empresas ajá 8 internacionales 20 nacionales muy bien de diferentes hay empresas muy pequeñas que tienen 4 o 5 personas este que tienen rentado no sé de 16 metros cuadrados creo que el espacio que le sigue más pequeño que tengo es de 75 metros cuadrados ajá y ya de ahí me voy hasta 100 120 200 metros cuadrados muy bien la la empresa más grande que tienes que a lo mejor por lo que dices a lo mejor es citéxico o tal vez sea otro este como cuantas personas están ahí trabajando mira te voy a hacer el cálculo ajá porque haz de cuenta dentro de software algo bien importante bueno la restricción que tengo es yo te puedo rentar eh cada por cada 7 metros cuadrados es una persona este tipo tiene alrededor de 1500 metros cuadrados muy bien entonces ellos deben de tener alrededor de unas 200 personas trabajando de 1500 ok no pues ya es un tamaño bastante grande no si ya ya te habla de de como se llama de de una empresa pues que creció demasiado era al principio no era una no era algo muy pequeño pero de repente si se empezó a ir bien si no muchos proyectos el software muchos proyectos y y creció de manera impresionante que bueno bien y viendo todas estas ventajas que tienes para las empresas tecnológicas y ya estando ahí adentro me imagino que también se puede dar alguna alianza no porque al estar tantas empresas de ti 28 ahí a veces cuando necesitan no sé integrar a alguien más para un proyecto es más fácil que entre ellos mismos platiquen o que a través de a lo mejor de el ijalti consigan algo a que una empresa pequeña afuera esté sola no rentando una casa pues tiene que buscar a ver dónde no es así si 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 una nueva el ecosistema mismo te va jalando a que a que te subas al barco de interactores con las demás empresas de que sepan y conozcas que hace las demás y que te conozca aparte a qué es lo que estás haciendo entonces ahí es donde empieza a suceder pues de este ecosistema no que la tiene alguien con un proyecto y que a lo mejor tú conozcas a dos o tres empresas que te pueden ayudar porque a lo mejor tú no estás desarrollando en cierta plataforma pero eres parte del ecosistema y eres parte de algún proyecto que si sabes que tienes que hacer y entonces entre dos o tres empresas desarrollan un proyecto y eso es lo que está padre muy bien y tienes disponible por ejemplo si una empresa nos está escuchando y dice hoy está bueno eso de estar ahí ya sea en coworking o tener nuestro espacio en el centro de software y poder aprovechar todo eso que estamos escuchando no hay este tienes espacios disponibles mira ahorita si tengo unos espacios disponibles pero eso de todas maneras hay empresas que dicen oye yo quiero conocer aunque no tuviéramos ahorita el espacio disponible los invitamos a que vayan nos conozcan les damos un tour por lo que está dentro de software para que puedan un poquito más palpar y conocer pues la ubicación de lo que estamos hablando ahorita no que todos los servicios puedan o así que 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 sentirlo ver el ecosistema ver cómo están las empresas dentro cómo se desarrolla cómo se desenvuelve normalmente no tenemos espacio ahorita si tengo dos espacios muy pequeños yo te digo no salgo a octubre con esos espacios porque ya sé que si una empresa de mí mismo va a crecer o trabajar de coworking o está al lado de otra y entonces oye pues me interesa yo necesito este espacio que es lo que veníamos platicando no las mismas empresas van buscando si hay espacio ahí te quedan por la comodidad por los servicios y hay gente que dice pues ahorita si alguien está escuchando y de repente llega y oye me interesa el espacio pues si se lo lo pasamos le damos la información se les enseñan o algo bien importante en el centro de software rentamos todo lo que es este las oficinas amuebladas no yo te entrego una oficina con escritorios con sillas con cajoneras este para que tú llegues con tu gente y te pongas a chambear o sea ya no tienes que llevar si tú me dices que yo yo necesito llevar mi mobiliario yo quiero este cambiar algunas cosas de la oficina bueno yo no tengo problemas no tengo problemas que tú hagas modificaciones o que tú lleves tu mobiliario pero el modelo de negocio del centro de software es rentar las oficinas amuebladas con todos los servicios ok ya nada más para que llegue la gente con su laptop por decidir a trabajar su laptop ya no más se conecta al lugar play realmente ok no pues excelente y este que cuál si alguien está interesado cuál es el trámite va y pregunta por ti o cómo le hace podemos hacer igual te paso mi correo ajá viene que es de igareda con h arroba hijati punto org punto mx ajá en que ya solicita información se la pasamos si y la otra es que nos marquen al teléfono de hijati no ajá si es el 30 30 69 01 bien o el 30 30 70 71 que es una extensión directa excelente una pregunta más allá del centro del software el este el centro de software tiene algunas instalaciones en otra ubicación no ahorita solamente estamos aquí en guadalajara ajá se está trabajando para hacer otra ubicación otro centro de software en lo que es puerto vallarta ajá si que todavía bueno se está evaluando la posibilidad de poderse de poderse ir a la parte de vallarta obviamente no en las mismas capacidades de metros cuadrados que tenemos aquí ajá pero si tener una presencia en lo que es este puerto vallarta en algún punto se tenía el parque tecnológico hace no sé que dicen de años el que estaba en ciudad guzmán ajá ahí se tenía era algo algo parecido pero ahorita realmente en jalisco pues el centro de software guadalajara es el el único pues no hay como sucursales o o extensiones todavía muy bien ok pues entonces les invitamos a todas las empresas como dijiste tienes espacios en coworking desde dos personas entonces si alguien ahí un emprendedor o una empresa pequeña si tiene digamos entre dos miembros y a lo mejor unos 50 miembros pues y se dedican a TI a tecnología de información pues que se den una vuelta contigo no o al correo o al teléfono que nos diste pues para que que lo evalúen porque si vale mucho la pena si la verdad es que el coworking te puede rentar desde el espacio común ajá es desde una persona ¿no? ahí por ejemplo tiene un precio como de 1550 pesos masiva ah muy bien que ventaja tiene que si tú quieres estar solamente un mes en el espacio abierto puedes rentar un mes a lo mejor en las oficinas ya el contrato nos tiene que llevar a a una una renta de un poquito de menos de 6 meses ¿no? ajá si pero en coworking pueden empezar desde en coworking si claro desde una persona puede rentar oye necesito trabajar necesito un mes este te rento el mes sin problema ah mira pues que bueno yo no sabía eso que practico desde 1550 o algo así dijiste ajá ok y ya en las oficinas me imagino que rentan por por métodos cuadrados ¿no? dependiendo de cada metro este sube el precio o algo así si si ahí el metro cuadrado tiene un precio ajá y bueno y van incluidos todos los servicios que habíamos platicado muy bien ok pues entonces invitamos a todos los que nos estén escuchando para que se den una vuelta conozcan los que no conocen está aparte de todos los servicios que mencionó Daniel este la verdad que el ambiente está bastante bueno además de bonito y la ubicación ¿no? que prácticamente está céntrico ya como creció la ciudad te queda más o menos a la misma distancia que irte al norte que al sur ahí más o menos de donde están este pues muchas gracias Daniel este por decirnos esta información y este pues seguro luego te vamos a a tener por aquí en otra cápsula para que nos sigas contando cómo cómo va creciendo este ecosistema ¿sí? me parece perfecto ahora es que nos invitaste a tu programa también sí bueno pues muchas gracias y hasta luego gracias Alex hasta luego chau 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 Gracias. 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 Gracias.